Oye, y de nuevo, los siete latinos Aún yo no sé quién es, lo deben saber en mis pies La siguen como las ratas a la flauta de Hamelin para perderla después No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada, a toda plana, cada mañana En el diario de mis penas Me entiende, me tantea Se enciende, coquetea, se evapora Y yo que sé dónde va, dónde vive Todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective La paso por mal Mi chica de humo Mi chica de humo No escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradicen Por placer, para hacer Que un día me ruborice Yo ya dejé atrás los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a trastornar Un crucigrama viviente Me entiende, me tantea Se enciende, coquetea, se evapora Y yo que sé dónde va, dónde vive Todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective La paso por mal Mi chica de humo Mi chica de humo La paso por mal Mi chica de humo Y yo que sé como Amor, me entiende, me tantea Amor, se enciende, coquetea, se evapora Y yo que sé dónde va, dónde vive ¿Dónde está mal? Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detentive Mi chica de humo 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 Gracias por ver el video